Petro, no puedes que usted era el presidente de los pobres, mentira. Ahora anda inventándose cortinas de humo, porque con sus reformas quiere asestar el mayor golpe de la economía popular en Colombia, el impuesto al carbón, que afecta toda la cadena de producción. Usted, colombiano, que le gusta comerse un corrientazo, le cuento que va a aumentar el precio debido al alza en el gas con el que se cocina. Y usted, colombiano, que va al trabajo en moto, pues le cuento que va a subir el precio de la gasolina. Mucho más bien. Petro nos quiere arruinar a todos. Por eso yo invito a todos los colombianos a que marchemos este 23 de noviembre y a todos que nos sumemos al numeral a la calle 23N. Oposición convoca la Marcha del Pueblo contra el gobierno de Gustavo Petro. Será el 23 de noviembre. El evento, que originalmente sería para el 17 de noviembre, fue pospuesto debido a un evento deportivo que se adelantará en la capital del país. Líderes de oposición se quejan por las reformas del gobierno nacional y los problemas de seguridad. En medio de una creciente tormenta política en Colombia por cuenta de las acciones del gobierno nacional, sectores de la oposición han convocado a una movilización en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro. La marcha, inicialmente prevista para el 17 de noviembre, se llevará a cabo el 23 de noviembre debido a ajustes logísticos, según informaron los organizadores. La decisión de posponer la fecha se debe a la coincidencia con una carrera de ciclismo en Bogotá, lo que dificultaría la realización simultánea de ambos eventos. El abogado Jaime Arizabaleta, uno de los líderes de la manifestación, ha señalado que la denominada Marcha del Pueblo busca protestar contra lo que considera un gobierno antidemocrático. Arizabaleta acusa al gobierno de utilizar la mentira y la persecución como herramientas de intimidación, además de criticar las reformas que, según él, amenazan la economía del país y la salud de los colombianos. También ha expresado su preocupación por los problemas de seguridad, afirmando que el gobierno ha permitido que la guerrilla patrulle las vías del país. No levantaremos contra un gobierno que ha descuidado la seguridad, que le ha entregado el país a las guerrillas que hoy patrullan las vías del país, señaló Arizabaleta. Por su parte, el concejal de Bogotá, Aníl Briceño, también extendió una invitación a la ciudadanía a levantar la voz contra el presidente Petro, manifestando su oposición al derroche y en defensa de la libertad económica y la seguridad nacional. Por el juicio político, en contra del derroche, por la libertad económica, por la seguridad del país, en contra del nepotismo, no más corrupción, no más ineficiencia. Levantemos nuestra voz en contra de Gustavo Petro, señaló el cabildante en sus redes sociales. Entre tanto, los sindicatos del país también han convocado a nuevas movilizaciones en apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y en rechazo a la investigación del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre su campaña electoral de 2022. Según se conoció, la primera de estas manifestaciones está programada para el 23 de octubre por parte del Comando Nacional Unitario, que agrupa a las principales centrales obreras como la CUT, CGT y las confederaciones de pensionados CPS y CDP, que ha declarado un estado de alerta tras el anuncio del CNE de investigar a Petro por presunta violación de topes electorales. Los sindicatos consideran que esta investigación busca desestabilizar al gobierno y responde a intereses de la extrema derecha.